Este programa empezó el 11 de mayo, aquí en la Gerencia de Ciudad Real, con el objetivo de rastrear aquellos casos positivos que fuesen surgiendo a partir de la desescalada, casos positivos de coronavirus, y entonces el objetivo de la enfermera rastreadora o investigadora, como preferimos llamarla nosotros, es el de tratar, como su nombre indica, de rastrear esos casos que van saliendo nuevos y los contactos que se derivan de los casos positivos, con el objetivo de hacer un aislamiento precoz y evitar la expansión del virus en la sociedad. El protocolo empezó en un momento clave porque con la desescalada la gente empieza a salir y la forma de aislar los contactos es la adecuada para evitar que se vaya contagiando, porque hay mucha gente asintomática por ahí en la calle, tomándose una caña en la terraza, que puede ser contagiosa, entonces creo que el protocolo ha empezado justo en un momento clave. Somos nosotros cuatro los que empezamos a formar este equipo de enfermeros e investigadores, pero estamos formando a más personas porque se prevé que esto al final va a ser necesario y cuanta más gente se forma desde un principio, pues vamos a poder atajar y pillar a tiempo el resto de casos. Hemos empezado aquí en el hospital, en un aula donde nos han instalado teléfonos en ordenadores, pero la idea es que luego, una vez que se desarrolle un poco más, pues nos vayamos moviendo a los centros de salud y a seguir investigando desde ahí, desde atención primaria. Este programa está totalmente vinculado y es dependiente de lo que es la atención primaria y los centros de salud, porque el origen comienza en el momento en el que el médico de cabecera solicita una PCR a un paciente suyo que se considera que es sospechoso. Entonces a partir de ahí comienza una cadena en la cual a nosotros se nos citaría ese paciente, nosotros nos pondríamos en contacto con él y empezaríamos a hacer ese rastreo, esa investigación de casos, contactos, que al final serán positivos, negativos, probables, sospechosos, etc. Sí, enfermero especialista en atención primaria y comunitaria.